El programa se va a llamar En Armonía, va a comenzar a salir al aire desde este próximo sábado 3 de diciembre a las 19 horas por la pantalla de Canal 14 de TIC. El programa, como su nombre le indica, tiene que ver con la búsqueda del equilibrio entre cuerpo, alma y espíritu. Y va a tener que ver con esta búsqueda, un camino de aprender disciplinas físico-espirituales, de adquirir hábitos de alimentación saludable, de escuchar a especialistas que tienen que ver con los diferentes aspectos de lo que es el bienestar en general. Así que es esto, el programa Una Invitación a Buscar el Equilibrio. Estamos en la era de la comunicación, estamos constantemente comunicándonos con todo el mundo, con todas las personas, con las redes sociales, con las nuevas tecnologías, pero falta conectarnos con nosotros mismos, ¿no? Falta el parar, hacernos un tiempo en nuestra vorágine y, bueno, reflexionar, conectarnos con nuestro cuerpo, con lo que necesita nuestra mente y esta es la invitación que hacemos nosotros desde el programa, ¿no? De a poquito se va abriendo el camino y sobre el conocimiento del mundo del yoga y eso es lo que queremos hacer en este programa, invitarlos a todos a que se sumen. De a poquito vamos a ir juntos descubriendo diferentes posturas, respiraciones, meditaciones, conociendo el mundo del yoga y no solamente del yoga, sino, como decía recién Ale, de diferentes alternativas para que la gente pueda encontrar su equilibrio. Está bueno porque es una propuesta diferente en la tele, donde todo el mundo está acelerado, entonces lo que buscamos es bajar el nivel de ansiedad, de estrés, a través de diferentes técnicas, contenidos, conceptos. Así que está bueno que la gente se sume, se anime y pruebe, porque esa es la idea, que llegue a su casa y que se cree ese ambiente de armonía. También es necesario alimentar el alma. Y los libros son la mejor opción para hacerlo. Leer nos invita a imaginar, a soñar, a reflexionar. Además, también está científicamente comprobado que mejora nuestra memoria, reduce el estrés y también estimula el cerebro. El sábado va a comenzar a las 19 horas por el canal 14 de TIC. Va a tener también repeticiones los lunes a las 12 del mediodía y también los jueves a las 17 horas. Te pedimos que nos acompañes en este camino que recién empieza del despertar de nuestra conciencia. Namaste. Namaste.